hola feliz día cómo están? feliz lunes 11 de octubre hoy les voy a hablar hoy les voy a hablar de un tema que está muy sonado en tendencia a las redes sociales es una pregunta que nos hacen mucho a las maquilladoras profesionales que es una cosa que crea mucha confusión entonces se lo voy a tratar de explicar con mis propias palabras ok el bronzer se creó para sustituir el contor para sustituirlo ok entonces si nos vamos a la historia del maquillaje para atrás el contor es otra cosa el contor puede tener varias tonalidades y en antes en el maquillaje el contor se hacía con la sombra se utilizaba con la sombra fue después que se fue creando productos especializados para hacer el contor para que lo puedan ver de una manera y bueno el bronzer es una cosa es más más brilloso más tiene tiene más tiene más shimmer entonces para que lo puedan ver de una manera más práctica que lo puedan ver con sus propios ojos les voy a hacer la muestra con con dos marcas para que pueden ver la 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 diferencia en mi tono de tez ok empezamos primero con el contor con primero vamos con esta marca que se llama physician formula que me gusta bastante y esta es este es un contor aunque dice bronzer aunque dice bronzer este es más a mi parecer a mi punto de vista este es más para contor porque ya van a ver la diferencia la diferencia la diferencia este este bronzer es un bronzer es más claro ven es un bronzer pero es lo mismo tú es un bronzer o sea contor y bronzer es lo mismo la diferencia es que el contor es más mate veces un bronzer más mate como más tono beige mira que casi no se ve es un tono más más clarito este este bronzer de l color es un tono este es más para instagramer instagramer show más para proyección para el stage verdad y vean la diferencia es un tono más 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 con más tiene más shimmers o sea ven más shimmers entonces sería estos dos estos dos tonalidades que ya los tengo gastados este es de liquor y este es de physician formula este es más mate y este es más de tonalidad más como que proyecta más no es que sea uno mejor o que otro una otra buena otra de las diferencias es que cuando es un bronzer o un contor más más mate es el ese es el contor que se le tiene que hacer en a los hombres maquillaje para hombres porque el bronzer con más color ese es para más que todo para maquillaje de drag queen maquillaje de stage maquillaje para resaltar facciones femeninas drag queen nombre lo dice para maquillaje de hombres para antes que ya de hecho les he explicado varias veces tiene que ser de tonos muy neutros y tiene que ser más mate por eso les explique esta decisión fórmula que es un poco más mate entre gustos y colores los autores yo me gustan los dos es cuestión de gustos depende me gusta mucho el que tiene shimmer porque en la parte de las fotos se ve muy bonito cuando tienes y haces los puntos de luz y haces los movimientos se ve muy bonito los el bronzer que tiene sí entonces esta sería la explicación espero que lo haya entendido las diferencias del bronzer o del contor y cuál es la historia de el contor y del bronce por qué se creó así que bueno esto sería todo por él este es el análisis espero que les haya gustado nos vemos la próxima bye bye